Yo te quiero enseñar un fantástico mundo Ven princesa y deja tu corazón soñar Yo te puedo mostrar cosas maravillosas Ven princesa y déjate llevar a un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo podamos decidir Cómo vivir sin nadie que lo impida Un mundo ideal Que nunca pude imaginar Cómo ya aprendí Cómo vivir el mundo es un lugar Para soñar Para soñar Para soñar Mi sentimiento divino Y voy volando contigo Hacia un nuevo amanecer Un mundo ideal Mírame lo que haga Allí en mi canción Conceniento y delito Soy capaz de ser luz Que lejos va Y nunca ya Podrá volver Un mundo ideal Cada vuelta es sorpresa Un horizonte Cada instante es un sueño Un mundo para ti Para los dos Llévame a donde sueñes tú Un mundo ideal Un mundo ideal Que compara a ti Que compartir Que alcanzar Que contemplar Tú junto a mí Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal